Buenas tardes, ¿cómo se puede hacer un breve análisis del partido anterior y también cómo se está preparando ya para este 3 de fin de semana a Católico? ¿Un breve importante, siempre importante de Sofía? Bueno, el partido anterior creo que sumir en el resultado sería demasiado fácil. Entiendo que el equipo ha tenido una tarea correcta con situaciones a mejorar en cuanto a la concreción en el arco rival, a la recuperación de balón a veces en zonas de ataque para evitar una transición rápida del adversario y no darle chances. Y hay un espíritu grupal, combativo, solidario, que nos gusta y provocamos desde lo cotidiano, junto a los jugadores, que debemos sostener. Y el hecho de haber ganado de visitante ante un rival que hacía 8 años que no jugaba en primera división, que venía de un ascenso, de haber arrancado con una derrota y con la obligación de ir a buscar el resultado, de la realidad quizá más de lo que supuestamente podría haber hecho en líneas generales, a men de lo que dije para mejorar, fue una faena correcta. Y en el próximo partido vamos a enfrentar al campeón. Así que debemos tener una prestación futbolística de la mejor para intentar ser competitivos contra un equipo que en los últimos dos años fue superior a todos. Jorge, buenas tardes. Luis Lizarro, Antofagasta Televisión. Buenas tardes. Buenas tardes. Si me pudiese comentar, bueno, como han estado los trabajos durante esta semana, considerando que ya son tres días los que llevan en Antofagasta, y si me pudiese aclarar quizá, con respecto a la situación de Errol Bello, considerando que va a ser un jugador importante, ¿no es cierto?, en el Club Deporte de Antofagasta, ¿y si estaría considerado para este domingo? Sí, igual ya lo querés, lo veo yo ya. No sé si quizá no lo escucharon en la conferencia. Sí, pero el nacional lo vimos. Si querían arrubeo regional, ¿nos podría ayudar con eso? Vamos a empezar la razón, por favor. Está bien, cómo no. Bueno, Bello, la semana estuvo enfocado en otras situaciones, más que en lo que estaba relacionado con el vínculo al equipo, y entendí que lo mejor era que alineáramos de la manera que lo hicimos contra Deporte de la Serena. Es un jugador importante, lo queremos y necesitamos que esté presto para la competencia. El equipo, con cualquier jugador, por si sin la presencia de cualquier jugador debe funcionar. Y nosotros, en mi caso, soy el entrenador, nada más. Entonces tengo la posibilidad de entrenarlos e intentar que mejoren y que estén aptos para la competencia. Y bueno, mucho más para decirles no tengo. Eduardo sigue con nosotros, porque había dado vuelta alguna posibilidad. Y yo siempre interpreto que debería ser beneficioso para todo, para el jugador y para la institución. Estoy en una situación intermedia en cuanto a mi labor. Y uno desea siempre desde lo humano y desde lo profesional lo mejor. Y considerando estos nuevos refuerzos que se suben ahora al club, ¿de qué manera? ¿Por qué va a ser el aporte que van a entregar ellos? ¿Y quizás tiene considerado su madre algún nuevo nuevo refuerzo? ¿Dos refuerzos? ¿No es que las dos personas que van al centro hoy en día? ¿Oficialmente? Sí. Pensé que era uno solo. Está bien. Porque Luca viene entrenando desde el tiempo. Un tiempo. Seguramente nos van a aportar competencia interna y damos la posibilidad de que el equipo tenga más variantes. Se lo dije sonriéndome porque no interpretaba que Luca fuera a hacer la presentación. Entendía que ya venían con nosotros, ya la había hecho. Sí. Viro poco, como se le da la cuenta. ¿No? Sí. ¿CDF? ¿Va a realizar una pregunta? Sí. ¿Alberto, jugar a las 12 al día y con el Consejo Público es un factor importante para ustedes? Yo creo que, igual que para el adversario, tenemos la misma situación. Jugar a las 12 con una temperatura elevada, con el suelo que está bien encima nuestro, para los jugadores, es difícil. Así que, así que, esperemos sobrellevarlo de la mejor manera. Después, yo manifesté que no es la mejor hora, como me imagino que piensan todos. Nada más. Julián Soto, estamos a la hora. Buen día, profesor. Buen día. Ya se viene a la mira que es de la Universidad Católica, el bicampeón de lo que fue en el campeonato. ¿Cómo se le va a ir a plantear a este duelo? ¿Cómo lo va a doblegar? ¿Y si tiene también pensado, de su parte, buscar refugiarse desde atrás o le irá a buscar el mano a mano a la Universidad Católica? Bueno, hay que hacer un partido sumamente eficiente en todas las líneas. El margen de error de enfrentar a Católica es mínimo, porque el rival tiene desde lo individual y desde lo colectivo respuestas superiores a la mayoría de los equipos. Así que nosotros estamos trabajando bien. El equipo ha mostrado una evolución. Se han incorporado muchos jugadores. La base ha sido importante para que una determinada idea de juego, más allá de cualquier sistema, que se pueda plasmar en ellos, en los muchachos, que son los principales protagonistas. Intentaremos ser un equipo sólido en todas las líneas y fundamentalmente tener una alta efectividad. Las chances de vulnerar al adversario son diferentes a otro rival y la efectividad que tiene el adversario en ataque es superior a la mayoría de los rivales del fútbol chileno. También en Serena usted en conferencia aclaró que hubo muchos desbordes del equipo contrario que era Deportes de la Serena. No, es que no hubo los desbordes, no mucho. Pero voy para la pregunta. Siente usted que hay que corregir una parte de las bandas, los laterales, porque se vio mucho esa dificultad lo que fue durante el encuentro en Serena. Lo que pasa es que Serena tiene un jugador de casi dos metros. Entonces, era lógico que fuera por las bandas o que tirara pelotazos... No sé si lógico, pero podía ser una cuestión a llevar a cabo pelotazos o desbordes. Más allá de que creo que la tarea de Olego fue la que sobresalió en cuanto a su movimiento. Nosotros debemos mejorar en todas las líneas, en todos los aspectos. Francisco Coltero, Mercurio y Antofagas. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Bueno, consultarle. Más que nada, que me haga un análisis con respecto a... Antofagas está ya jugado con Coquimbo Unido y con Deportes de la Serena. ¿Se queda con el primer tiempo? ¿Es lo que está buscando este plantel 2020? ¿Con lo que se exhibió en el primer tiempo con Coquimbo Unido, que fue notable lo que se exhibió en esa primera parte? Sí, pero mantener la intensidad no la tiene nadie en el fútbol. No hay un equipo que juegue los 90 minutos de la misma manera. Nosotros, en el segundo tiempo del primer partido, más allá de situaciones que provocamos en contra nuestra, en los primeros minutos, necesariamente íbamos a tener otra prestación física y estaba relacionado, que habíamos marcado dos goles y seguramente la iniciativa del rival tendría que haber sido otra. Lo que pasa es que no se aceleró con un gol y de la parte emotiva o psicológica, cuando se derra el penal es como que se cambió de golpe el estado de ánimo dentro del campo. Después el equipo lo sobrellevó y debió aumentar el marcador. No sufrimos mucho sobresalto, salvo una jugada. Pero sí la producción, lógicamente, que fue buena y hubo pasajes de Serena que fueron buenos. Nosotros, en el primer tiempo, de los dos lados, se podría haber ampliado el marcador. Yo interpreto que las finalizaciones nuestras debieron ser más efectivas, ya en el primer tiempo. Pero bueno, cuando partimos recién, son los dos encuentros que hemos hecho completos, porque antes del inicio no habíamos tenido la posibilidad. No es una excusa porque la mayoría de los equipos creo que a lo sumo habrá un partido más o dos. Pero esperemos que el rival de turno, Católica, no pueda desarrollar un juego que a nosotros nos lastime y va a depender de nosotros, tanto en defensa como en acá. Bien, ¿alguna pregunta más? No tengo problema, enseguida conmigo. Buenas tardes. ¿Usted está sobre el tema de Barbellos? Ya la contesté. Y en la siguiente pregunta, ¿a ustedes cinco más el tema y el horario de las dos es un tema de salud para los jugadores, para ustedes y también para el público? ¿Quién es un tema de salud? Sí, ya lo contesté también. Yo pienso que el horario es incómodo. ¿Pero le afecta a ustedes? A mí no. A mí no. A mí no. ¿A mí no me corresponde, señor? ¿A mí no me corresponde, señor? Eso lo tienen que decir ustedes. Para que la dirigencia de la gente, pero por eso era mucha persona. Bueno, pero en mi opinión, ¿va a modificar algo? No, no voy a modificar nada. Yo creo que todos saben lo que es normal o dentro de los parámetros normales y lo que no. Si buscan que yo diga algo más de mi expresión, opino lo que cualquier ciudadano puede pensar. Lo que pasa a las doce del mediodía, en verano, nada más. Bien, terminamos entonces la conferencia del técnico Juan Azconzal. Ahora, pronto, ¿quién es?